Acerca de las muertes violentas, que ese es el pan nuestro de cada día. Sujetos en moto asesinaron con varios disparos a un joven de 24 años de edad que fue asesinado en el sector Jaime Roldós del Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La víctima estaba afuera de su vivienda y eso, ahí ocurrió el crimen. La cabeza, salieron en la cabeza. Le dieron eso a matarnos. Una nueva muerte violenta se registró la tarde de este martes en el barrio Jaime Roldós del Cantón La Libertad. Aproximadamente a las 17 horas, dos tipos en una motocicleta dispararon contra la humanidad de Antony Gutiérrez, de 24 años. El servicio de criminalística ha podido fijar como indicio balístico una bala 38 deformada y una llave. La víctima se ha encontrado aquí fuera de lugar y pasa la motocicleta realizando disparos. El cuerpo de la víctima quedó tendido en la calzada. Inmediatamente fue llevado de urgencia hasta el hospital de este cantón, donde los galenos solo confirmaron su muerte. Se utilizó un arma de fuego, un revólver, por cuanto no se encuentra vaina servida, sino una bala deformada calibre 38. El fallecido no registra antecedentes. La policía allanó una vivienda dentro de la flagrancia, en donde se encontró una pistola Taurus con alimentadora y 10 balas 9 milímetros. El dueño de la vivienda fue retenido y puesto a las órdenes de la autoridad competente. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Estamos viendo lamentablemente que las muertes violentas se incrementan a nivel nacional y sobre todo en el Guayas. Prácticamente estamos liderando en estos primeros días del año, seguido también de la provincia de Los Ríos y del Oro. Y bueno, en este caso también estamos viendo este caso en particular en La Libertad. Qué pena lo que está sucediendo a nivel nacional. Ojalá realmente se cumpla con lo ofrecido por parte de la policía y del gobierno nacional de que este año es la meta reducir las muertes violentas. Porque de acuerdo a las cifras que maneja la policía nacional, en el tema de robos habríamos bajado de acuerdo a las cifras. Porque hemos visto igual de todas maneras videos que saca la gente diariamente donde se ven los robos. Pero ellos tienen sus estadísticas de la gente que denuncia, que asienta la denuncia en la fiscalía. Pero en todo caso, lamentablemente en las muertes violentas estamos con un saldo en contra. Y esperemos que se tomen las riendas de la situación por el bienestar de toda la población que ya está prácticamente traumada. Viendo tantos hechos delictivos, tanta violencia en las calles. No se puede ni siquiera salir a pasear tranquilo porque uno está prácticamente con el Jesús en la boca, clamando todos los días a Dios que nos proteja porque de lo contrario no sabemos si salimos bien de un lado, no sabremos si llegamos o no. Así que esperemos que esto acabe de una buena vez por todas.